Desde la primera vez que me miraste, me enamoraste, y ahora puedo comprender Que me tienes loco lo sabes muy bien, al igual que en tuyo te extraño también La distancia me ha hecho comprender, que es paciente es como jugar y perder Que me tienes loco lo sabes muy bien, al igual que en tuyo te extraño también La distancia me ha hecho comprender, que es paciente es como jugar y perder Ahora puedo entender y comprender lo que el destino quería Te di la fe que tu mirada se cruzaba con la mía Pude imaginarme que en mis brazos te tenía, hoy contigo en realidad ya no es una fantasía Me enamoré de mi princesa, la casa es que yo toque el cielo cuando su rico labio me pesa Pa' enamorarme tiene la destreza, desde que tu contigo más ninguna me interesa Porque tu lo tienes todo, me tienes enamorado Y por verte y abrazarte me siento desesperado Afanado por decirte mira el tiempo que ha pasado Y este amor no disminuye al contrario se ha duplicado Siempre nos comunicamos, a través de una pantalla nos miramos Recuerdo que te quise, después llegaron nos pegamos Y al cabeza y por cosita nos peleamos No lo soportamos y al minuto nos buscamos Dima que me tienes loco lo sabes muy bien, al igual que en tuyo te extraño también La distancia me ha hecho comprender, que es paciente es como jugar y perder Y es que eres mi inspiración, mi vida solo escucha esta canción Te darás cuenta que la rima, toda esta composición solo interpreta lo que diste al corazón Y aunque pasen los minutos el tiempo dará la razón No quiero dejar de amarte, de todas las maneras de mostrarte que no hay nadie como tu en este planeta tan gigante Contigo ya no soy el mismo de antes, y es que ya la vida me ha enseñado lo importante Fue la primera vez, que me miraste, me enamoraste Y ahora puedo comprender, que me tienes loco lo sabes muy bien Al igual que en tuyo te extraño también La distancia me ha hecho comprender, que es paciente es como jugar y perder Que me tienes loco lo sabes muy bien, al igual que en tuyo te extraño también La distancia me ha hecho comprender, que es paciente es como jugar y perder Ya, oye baby, ya tu sabes quien es, D-Man, D-Man, artista, producer Y en la melodía, Alexander te produce